Un joven, víctima de un secuestro virtual, fue rescatado sano y salvo por elementos de la policía de Irapuato. Con engaños, al joven, originario de Salamanca, le pidieron que se trasladara a Irapuato y al tenerlo incomunicado, los presuntos responsables se comunicaron con su familia para exigir una suma de dinero por su rescate. Al recibir la denuncia, uno de los arcos de telemetría ubicó que la camioneta en que viajaba el joven ingresó a Irapuato, con lo que comenzó su búsqueda. Los elementos consultaron en hoteles del centro de la ciudad y uno confirmó que el joven se hospedó y que tenía minutos de haberse retirado. Finalmente, en la calle Quintana Roo, fue ubicado el joven y la camioneta. Tras ponerlo a salvo, fue canalizado a la Fiscalía General del Estado ante la denuncia interpuesta por su desaparición.